En los últimos cuatro días he estado configurando el gestor de ventanas BSP-WM en mi computador principal que tiene el sistema operativo Linux Debian 12. Ya más o menos lo tengo configurado, que ya le configure Polybar, le configure Rofi y varias aplicaciones. Entonces el reto que tengo para estas dos o tres semanas es utilizar BSP-WM en forma exclusiva para entender exactamente todos los atajos de teclado que utiliza BSP-WM. Por ejemplo yo podría dejar aquí, cambiarlo de una pantalla a la otra. Aquí está. Por supuesto la configuración que tengo, la configuración que hice, la hice con dos pantallas que son las que siempre utilizo en mi computador. Una pantalla interna y la pantalla externa. En estos días voy a revisar bien la configuración que hice, que de hecho subí los archivos de configuración a Pastebin. Hice un video de unos 24 o 30 minutos en que explicaba exactamente la configuración de todos los archivos. Y en estos dos o tres semanas estaré configurando o revisando exactamente cómo se comporta BSP-WM en mi computador Hewlett Packard ProBook 430 G3. Verificando la configuración, verificando que todo funcione. Y por supuesto también tengo que modificar los archivos para que trabajen con una sola pantalla. Es decir, imagino que si, he dicho que si desconecto la pantalla externa, se van a desconfigurar por lo menos la numeración. Que en una pantalla tengo los espacios de trabajo del 1 al 5 y en la otra del 6, 7, 8, 9 y 0. Entonces el reto es, en estas dos o tres semanas, aprender todos los atajos de teclado de BSP-WM y revisar bien la configuración. Si tienen alguna otra configuración que quieran que haga. Por ejemplo, hace poco modifiqué el borde de las ventanas, que la ventana que está activa quede en color verde y las que están inactivas queden en color rojo. ¿Alguien me pidió que hiciera eso? Ok, así, aquí voy cambiando. Abajo, derecha, izquierda, arriba. Ok, entonces el reto es aprender los atajos de teclado de BSP-WM y configurar bien los archivos para trabajar, bien sea con una pantalla o con dos pantallas. Aquí voy Y Y Y Y